¿Qué hay banda de YouTube? ¿Cómo están? Aquí grabándoles otro video más de Spider-Man Only Mate El cual acaba de salir gratis en el App Store y yo se lo traigo para todos ustedes Por si quieren descargarlo, el cual está gratis ahorita Igual se los voy a traer, vamos a hacerle su pequeño review si vale la pena descargarlo O si la verdad lo dejamos de paso, el cual yo nada más se los traigo a ustedes con un video adicional al canal Para que ustedes sepan de este juego y igual si se lo quieren descargar, se lo pueden descargar Está gratis y está disponible por tiempo limitado para Android y para iOS De hecho está para los dos y la verdad es un juego bueno Por medio de gestos te puedes tú mover a la pantalla Puedes irte de verde que aquí pegamos Te puedes ir moviendo tanto a la izquierda como a la derecha Pero lo que me gustó de este juego es que puedes golpear a los enemigos como están viendo ustedes ahorita aquí Y bueno otra cosa que también me gustó que cuando vas en el aire por ejemplo Agarras tipo poderes y cuando vas a brincar los edificios puedes aventar la telaraña El cual también es muy muy bueno eso Vamos a ver como ven aquí tenemos que dejar apretado para poder aventar la telaraña Vamos a aventarla y al final tenemos que derrotar al duende verde O por lo menos intentar derrotarlo porque más adelante también vuelve a aparecer Y bueno vamos a ver que trata y bueno vamos a ver banda ¡Gracias! ¡Gracias! Gabi you know the drill Take off that mask and hey Did you get a new outfit? Blowout sale at the bad guy longjohn emporium? The worst part about every new dimension Is hearing the same tired jokes Over and over When we're done gathering the ISO 8 We're going to shut your mouth for good New dimension? ISO 8? Have you been sampling your grandad's cough medicine again? Playtime is over, Webhead. The Sinister Six will make sure of it. Oh, boy. The sky just got its first case of acne. Something bad is happening. Spider-Man. Nick Fury? This can't be good. You got that right. That Green Goblin isn't the one you're familiar with. He's from a dimension where the Sinister Six is taking control. And he's bringing an army of villains with you. Why? Is all their pizza deep dish? What? No. They've come to harvest a rare isotope called ISO-8 from our world. In exchange, they'll leave the gift of total destruction. The longer that portal stays open, the harder they'll be to stop. But you're here to give me the instruction manual so I can swing over and save the day, right? It isn't that simple. Our intelligence shows that the Rift is being held open by one of the members of the Sinister Six. The problem is, we don't know who it is or where they're hiding. You need to take them out one by one until we close this thing. Otherwise, New York is gonna get some nasty new residents. And I'm not talking about the history. And I'm not talking about the rest of the Sinister Six. And I'm not talking about the Sinister Six. And, well, it's been a story. Al parecer, el Duende Verde ha hecho un hoyo negro en el cielo. Tenemos que seguir pasando los niveles para poder desbloquear y derrotar al Duende Verde. Y tratar de salvar a lo que sería aquí la humanidad. De que no se vaya a ir al hoyo negro. Pero, como ven, vamos a pasar al siguiente episodio. El capítulo 2 o el nivel número 2. No sé cómo estén aquí basados los niveles. Y, bueno, como ven, igual tenemos que ir agarrando moneditas. Agarramos monedas. Pero, igual, el Duende Verde nos está aventando unas cosas. Vamos a tratar que, al final, yo creo, lo tenemos que derrotar. O tenemos que pelear contra él. El cual ahorita nos ha puesto una trampa. ¿Qué nos ha tirado? Miren, aquí hacia arriba podemos aventarle cosas para que vaya perdiendo daño él. No sé, en la parte de arriba aparece su... Que aquí no sé qué me parece. Aparece su vida en la parte izquierda de arriba. Como ven, ahí va quedando la vida del Duende Verde. Vamos aventándole cosas. Le vamos haciendo daño. Sí, sí. Y, bueno, vamos a intentar tratar de derrotarlo. Y, bueno, vamos a aventar hacia arriba. Perfecto. Y, bien, pues, parece que ya se le acabó la vida. Vamos a ver qué pasa. Y, bueno, como igual les decía, gratis para Android, para iOS, para que ustedes se lo descarguen, banda. Y, bueno, espero les haya gustado este gameplay. Nos vemos en otro video que esté gratis para iOS y para Android. Y, bueno, banda, ¡vámonos!